Poco después de las 10 de la mañana de este lunes 6 de abril, sobre la calle Aquiles-Cerdán, entre las colonias Altavista y San Pablo, una familia que viajaba a bordo de una motocicleta fueron embestidos hasta quedar debajo de una camioneta color plata con placas de circulación AFE-5652 al cruzar sobre esta arteria. Al parecer no hizo alto ni respetó un tope y arrolló a dos adultos quienes llevaban un menor de 10 meses de edad. Al momento del accidente, el conductor se quedó dentro de la camioneta hasta que llegaron elementos de seguridad pública para detener al presunto culpable. Luego del arribo de las unidades de emergencia, se percataron de que el menor estaba ya sin vida, mientras que la madre del niño tuvo que ser trasladada a recibir atención médica y hasta ese momento no se le había comunicado nada de la situación de su bebé y el papá resultó con lesiones que no ameritaron el traslado a alguno socomio. Posteriormente arribaron elementos de servicios periciales para levantar detalles del accidente. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.